Hola, mi nombre es Margarita y les voy a contar lo que me llega. A mí me llega la injusticia. Ahora, ¿por qué me llega? Porque, por ejemplo, cuando uno le pase algo, va a denunciar a la policía y la policía ni caso te hace. Tienen que esperar a que te pase algo grave para recién hacer algo y a veces ni lo hacen. Me llega que la justicia se compre con la plata. La injusticia a mí me llega.